La Navidad En el año venidero Felicidades muchas a ustedes y a su familia Y por consiguiente a nuestra institución, nuestra cooperativa Que es parte de su haber, de su formación, de su caminar Donde día a día trazamos un arco iris Que seguirá iluminando nuestra vida a través del tiempo Muchas felicidades y que gocen mucho Estos momentitos hay que aprovecharlos Y esos pesos cuando andan en la calle No se pongan ahí volando Hay que acarrales y guardarlos Porque en enero no hacen falta Vamos a bajarlos todos A seguir trabajando La cosa no va mal Yo quiero que nos demos todos un aplauso fuerte Un aplauso fuerte Ese logro que estamos teniendo Es por el esfuerzo y el empeño que ustedes están haciendo Que todos estamos haciendo Hasta ahora la cosa va muy bien Esperamos que siga mucho mejor Y en la medida que va mejor Le va a ustedes mucho mejor también Así que seguimos trabajando ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!